Por eso te estoy llamando ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a Chismet Show! Deja ver cómo te va y si aún me siga amando Lo he intentado y al misorio no me da Por eso es que estoy llamando ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos! Empezamos con musiquita como siempre, arrancando una nueva semana diferente, una nueva semana Claro, si bien es cierto, estamos todos preocupados, ¿no? Todo un país entero preocupado por lo que viene sucediendo en la política Sin embargo, nunca hay que dejarte sonreír y tratar de estar bien uno mismo, ¿no? Esperemos que toda esa situación mejore, todo eso se calme, todo quede aclarado Y que quienes sean los encargados de gobernar nuestro país lo hagan de la mejor manera Es lo único que deseo como peruana y estoy segura que ustedes también Arrancamos Chismet Show Vamos a entretenernos un poquito después de tanto que estamos viendo De tantas cosas que siguen apareciendo De tanto conflicto, ¿no? Sí, hasta vamos a entretenernos un poquito con el chisme Con lo que viene ocurriendo en Chismet Show En la farándula local e internacional Pero por ahora vamos a irnos, vamos a enfocarnos a lo local ¿Con qué empezamos el programa? ¿Qué tenemos para el programa el día de hoy? ¿Quieren saberlo? Está bien Pero antes quiero invitarlos a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube Delimai.pe Y activar la campanita de notificaciones Para que se puedan entrar de todo lo que viene ocurriendo Por eso es que estoy tomando Ahora sí, ¿qué tenemos para el programa? Les comentaba, bueno Flavia Lau habría celebrado su cumpleaños en Miami Sin el pato parodi Sin embargo, la mamá del guerrerito le envía un bonito mensaje Un tierno mensaje a Flavia por su cumpleaños Pues será la situación real, ¿no? De ellos dos Finalmente habrán terminado Habrán quedado como amigos O es que están muy peleados O es que quieren de repente aparentar algo Para que sigan en los medios No lo sabemos No solo ellos lo saben Por otro lado Quien sorprendió también Por cumpleaños Fue Pamela Franco A Cristian Domínguez Dicen que fue cárner No sé Lo vamos a ver también más adelante Y Beto Ortiz Estando en México Cuenta de que ese oliva suena muy fuerte Por allá Qué bueno, ¿no? Qué bueno que los peruanos Pues se están internacionalizando cada vez más Pero vamos a arrancar con Flavia Laos Que la pasó sin su pato parodi El día de su cumpleaños ¿Qué está pasando? Dios mío Vamos con la nota para luego comentar Flavia Laos acaba de estar de mantel largo Y lo celebró en una discoteca en Miami Junto a sus amigas Su hermana Kiara Laos Y la actriz Mayra Goña Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pelear y fumarme un blanco Ver lo que esconde ese pantalón Ellas la pasaron de lo lindo Pero a quien no vimos ni por asomo Fue al pato parodi Y eso que él también anda en Miami Me estoy dando cuenta Que esta amistad se está rompiendo Con los tiempos No voy a decir por qué se está rompiendo Porque... No Ni siquiera Va a salir Bo, 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 bo A ver, a ver Nacho, te calmas Escuchame, ¿dónde estás? Ah, está ahí abajo Ah, perdón, salte bien ¿Qué haces con la pelota, boludo? Pato Ah, pero para, boludo Pato llora de impotencia De impotencia llora, Patricio Él anda entretenido Con su íntimo amigo Ignacio Baladán Y hasta visita a María Pía Pero nada que ver con Flavia ¿O será acaso que anda Ocupadito con las nuevas amigas Que le presentó Ignacio? Ah, pero conmigo si vienes a sufrir, ¿no? Pero con la c*** que vas un mes aquí en Miami Ah, sí No Pues aquí una de las amiguitas Lo he hecho sin dudarlo En fin Ante la ausencia del pato Quien sí apareció a desearle lo mejor A la pequeña Flavia Fue nada más y nada menos Que Vero Costa La mamá del pato Happy birthday, pequeña Que disfrutes tu día Con grandes alegrías Te deseo lo mejor Hoy y siempre Lluvia de bendiciones Te quiero mucho De esta manera Los rumores de una ruptura Entre Flavia y el guerrero Se hacen más fuertes Pues aunque ambos están en Miami Ni por error aparecen juntos En alguna de las publicaciones Que hacen en sus redes sociales Es más, Flavia deja claro Que ha ido a Miami por chamba Y no solo por diversión Como su sombrerito Hoy estoy en este estacionamiento Porque tengo que trabajar Estoy haciendo mis fotos digitales Para presentarlas a lo muy útil Así que nada Deseenme mucha suerte Lo cierto es que ambos Aún conservan en sus redes sociales Fotografías de ellos dos juntos Raro, ¿no? O es que es puro show Oye, como que un poco raro Toda esta situación entre ellos Entre Flavia Laos y Pato Parodi Porque si bien es cierto Se les vio que viajaron Salieron del país juntos Se les vio en el aeropuerto A los dos juntos Junto también a otros dos chicos No me acuerdo cómo se llaman Pero bueno Lo cierto es que estando en Miami Supuestamente estando los dos En el mismo lugar Flavia Laos celebró por su cuenta Su cumpleaños Quien si le mandó Como ya hemos visto en la nota Un mensaje muy tierno Fue la mamá del guerrero Pato Parodi ¿Cuál será como dijimos Al inicio del programa Finalmente la situación de ellos? No se sabe, ¿no? Es como que juegan un poco A los comentarios de la gente De repente buscan eso De repente para aparecer más en medios No se sabe en realidad Lo que sí es que se hacen los rumores Cada vez más grandes De que ellos no están Sin embargo, como ya sabemos Vuelvo y repito Pues han viajado juntos Han salido juntos del país Así como se les vio en el aeropuerto ¿No? Ya me imagino que Más adelante nos iremos enterando De cuál es su relación actual Porque puede que hayan terminado Vamos a ponerlo en diferentes escenarios Pueden que hayan terminado Y estén jugando a que Nos ven y no nos ven juntos ¿No? Estén jugando a eso Como para mantenerse, digamos De una u otra manera vigente Puede también Que hayan quedado Como buenos amigos Que la relación de ellos Haya sido muy buena Al punto de que Al terminar la relación Hayan quedado como buenos amigos O es que están molestos Pues muy molestos Pero ¿Cuánto tiempo más va a durar Esa molestia? Digo yo No sabemos Vamos a otro lado Con otro cumpleañero Cristian Dominguez Habría estado de cumpleaños Y Pamela Franco Los sorprendió Vamos a ver la nota Para luego comentar El líder de la gran orquesta Cristian Dominguez Se mostró bastante emocionado Tras recibir tremenda sorpresa Que le preparó Pamela Franco Por su cumpleaños Creo en tu amor Por mí Solo atrévete Y sígueme hasta el fin Y ya te encontré Tan dulce tú te ves Yo nunca pensé Yo nunca pensé Que fueras tú Lo que siempre esperé Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar con nuestros hijos Que vendrá A tan jóvenes Todo quedó muy lindo Espectacular Por eso el cantante Del tic-tic-tac Le dedicó tremendo mensaje De agradecimiento A Pamelita Gracias mi amor Pamela Por hacerme tan feliz Por celebrar mi cumpleaños Mi princesa Gracias a mi familia Por estar siempre presente Una sorpresa llena de detalles Y sentimientos hermosos Me siento tan completo Que agradezco a Dios Por todas sus bendiciones Y regalos llenos de amor Que día a día Llegan a mi vida Bueno y también Claro a la empresa Que le preparó La hermosa decoración ¿Acaso habrá sido canje? En fin Canje o no Ellos están felices Y Pamela No deja de engreír Al padre de su hija Pues le preparó Una habitación Con pétalos de rosas Y luz de velas Muy pero muy romántico Detalle que al parecer Si le costó de su bolsillo Porque al menos En la publicación Que hace el cantante No hay agradecimiento Para nadie más Tan solo para Pamelita Ellos viven Y disfrutan del amor Ellos están felices Bueno que bonito detalle ¿No? Algo no había sido canje Que al parecer Sí porque Cristian Domínguez En su mensaje Agradeció A la Agradeció la temática De la decoración A una empresa ¿No? Pero muy aparte de eso Igual Es algo que Lo organizó Pues Pamela Franco ¿No? Su actual pareja Y mamá De su última hijita De Cristian Domínguez Quienes estuvieron también En esta reunión Fue la familia Y los hijos de Cristian Y los hijos de Cristian ¿No? Así que Qué bonito Oye Pero el detalle De los pétalos de rosas Y las velas Eso sí fue súper súper mega romántico Yo soy una romántica de primera Y ellos también Y ellos también Obvio Si no No hubiesen preparado Ese detalle Pamela Franco Que de hecho Le quedó muy bonito Qué bonito Que vive el amor Que hay amor Que se disfrute Que se goce Y se aplaude Eso A disfrutar Feliz cumpleaños Cristian Domínguez Y un beso también Para toda tu familia Y para Pamela Para la guapa Pamela Franco Y para los bebés Ahora sí Nosotros nos vamos ¿Con qué? Con Beto Ortiz Y bueno Sabemos que Beto Ortiz No está actualmente En nuestro país Sin embargo Él desde México Mira aquí Chico Chau Temos preparado Una nota bien bonita Para todos ustedes Porque resulta Que Beto Ortiz Va a regresar A hacer su programa Pero desde México Además Comenta también Que si Oliva El cantante peruano Esposo de Karen Schwartz Está sonando muy Pero muy fuerte En México Vamos a ver la nota En medio de la tensión Política El periodista Beto Ortiz Que se encuentra en México Por tiempo indefinido No solo ha anunciado Que vuelve hoy lunes A las pantallas De Wilax Televisión Este lunes A las 8 y 55 de la noche Por Wilax TV Vuelve el programa Que nadie ve Pero todos extrañan Beto a saber Clandestino Desde Ciudad de México Querrán callarnos Pero no podrán callarnos También aprovechó Para hacerle Una gran observación A Karen Schwartz Pues vía sus redes sociales Le confirmó Que su esposo Ese Oliva Suena con fuerza En el país charro Mira Karen Schwartz Tu marido está por todas partes Aquí Mensaje que de inmediato La ex reina de belleza Contestó Que lindo Te mando un fuerte abrazo Recordemos que Eseo Estuvo hasta hace poquito En México Donde viene promocionando Su nuevo tema Siempre te vas Pero ahora llegó a Lima Para estar con su familia Que bueno Que Ese Oliva Lo está rompiendo Por México En realidad Como hemos visto En la nota Etiqueta Karen Schwartz Beto Ortiz Mira como suena Tu marido Por todas partes En el que ella Responde También que lindo Un fuerte abrazo Beto dice Bueno como todos sabemos Por la atención política Que se está viviendo En estos momentos En nuestro país Pues Beto Ortiz Tomó la decisión De irse En tiempo indefinido Digamos A México Así que no se sabe Cuando va a volver No se sabe Lo único que sabemos Es que el lunes O sea Hoy Vuelve a las pantallas De Huilas A través de De su programa Beto a saber Clandestino Sigue en el programa Está bien Está bien Si se puede hacer Desde allá El programa En buena hora ¿No? Y si él está Mucho más tranquilo Por allá Adelante Ahora sí ¡Ey! ¡Faltas ilusiones! Te acostumbro A que la perda Ahora sí Nosotros llegamos A la parte final Del programa Yo me voy a parar Ay si vieran Tengo la opción De como hago El programa Desde la casa Si vieran Así con unas sandalitas O sea Soy sin tacos Eso sabe ¿No? Pero bien Nosotros nos despedimos Muchísimas gracias Por habernos acompañado No te olvides De compartir Este video Esta transmisión Por favor Un beso Para toda la gente Que día a día Nos está acompañando Aquí a través Delimai.pe Ahora sí Yo me despido Les dejo Un beso gigante Que tengan Que se cuiden mucho Que tengan Un buen inicio De semana Seguir cuidándonos Y a mantener La calma Por favor Hermanos peruanos Mantengamos la calma Sabemos Y tenemos Que salir De todas maneras De toda esa tensión Política Por la que estamos Atravesando como país Un beso gigante Para todas sus familias Y nada Que tengan un bonito Día Y un bonito inicio De semana Besotes para todos Chau 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 Chau